El gusto, el gusto de las doce Mi amigo ya estamos de vuelta en el gusto de las doce y estamos aquí con nuestro querido hermano y amigo Elvin Castillo Por Dios, un guito comunicador, consultor de comunicación estratégica también productor y conductor de televisión Bienvenido hermano Gracias, gracias, de verdad que es un honor y un privilegio para mi estar por primera vez con ustedes y nada, aquí a la orden de ustedes y sus oyentes Ya yo había tenido la oportunidad de ir al tuyo ahora que es bueno que tú estés aquí con nosotros Yo siento como que a veces tú eres como fuerte haciendo los comentarios en política Tú eres muy joven Tú no tienes miedo de que te pantan la cabeza Si tú supieras que Tiene unos riflazos fuertes Y a la mayoría de ustedes le ha pasado, me imagino Tiene un tiempo haciendo su fila en esto Mucha gente nunca sabe eso y la gente no conoce Por ejemplo, yo tengo 16 años en los medios ya Sí Empecé muy joven y tuve una escuela que fue importante para mí porque yo trabajé 14 años con don Julio Martínez Pozo Y una institución Entonces, evidentemente con sus matices tomé lo que entendía de su estilo y de lo que pude aprender con él pero ya evidentemente dándole más una forma muy personal a lo que he estado tratando de hacer Ese tema de la comunicación de opinión en el país se ha relajado mucho O sea, hay como dos grupos Hay gente que ve y sabe la importancia de la comunicación tanto de investigación como de opinión pero también hay gente que se ha enganchado a esto como para hacer todo Sí Y gente que ha cogido esto para extorsionar Ah, para extorsionar y para hacer dinero Y dice, no, yo voy a invertir una vaina de un funcionario para sacarla y entonces extorsionarlo Tú me das tanto, lo tiro Entonces, pero definitivamente la comunicación de opinión política, social, de temas económicos es fundamental en una sociedad como la nuestra que tiene tantas instituciones débiles, tanta desigualdad Por ejemplo, en países como el nuestro las instituciones que estaban llamadas o están llamadas a fiscalizar como Cámara de Cuentas, como el Congreso de la República regularmente terminan siendo un apéndice del Ejecutivo o del Presidente porque él los designa Entonces no investigan, no hacen lo que tienen que hacer y si no hay una prensa que juegue un rol crítico que juegue un rol objetivo que empodera la opinión pública que la gente aprenda a razonar las cosas Entonces no tiene sentido hacer eso Yo empecé en deportes Ah, tú eras cronista deportivo Yo era cronista deportivo al inicio Oh, pero bien Como por cuatro o cinco años Pero entonces después dije, no, ok Esto está bien Piénsate bien Lleva un rol importante porque la gente se distrae se olvida un poco de los problemas del día a día pero me moví hacia algo que tuviera un peso mayor para aportar a la sociedad Nosotros vimos que tu carrera tuvo un ascenso cuando tuviste la plataforma de Cachicha Sí, sí ¿Qué tiempo tú duraste ahí? Yo duré dos años en Cachicha Y luego vemos que recientemente abandonaste esta plataforma ¿Cuál fue la situación? No, básicamente fue una gran experiencia para mí para todo el equipo porque nosotros dos años atrás cuando llegamos a Cachicha yo sabía lo que yo y el grupo éramos capaces de hacer y para nosotros era un reto que gente de nuestra edad se metiera en un horario matutino así que entre Sol y la Z Claro Viento, muchachos Con eso dos monstruos Con eso dos monstruos Y que hacía un programa de cuatro horas diarias hablando de política muchachos que quizás no tienen el know-how no tienen el prestigio o el branding a nivel de ese público para hacer esto pero nosotros sabíamos que podíamos hacerlo y comenzamos y de una manera u otra con el estilo de cada uno con la profundidad de los comentarios con algunos palos periodísticos que dimos entonces el programa venía de un formato diferente por eso también fue una apuesta que hicimos fíjate que la mayoría de esos programas son programas de medios tradicionales que tienen plataformas de redes sociales pero no son nativos digitales Cachicha era una plataforma digital yendo a los medios tradicionales entonces no era lo mismo el público era diferente los segmentos eran diferentes y entonces nosotros logramos por ejemplo nunca se me olvida que en plena campaña pasada yo di una primicia en el programa que era que el padre Rogelio cuando estaba el apogeo de la pandemia estaba con su fundación ayudando gente y entonces Gonzalo Castillo le ofreció una ayuda como de un millón y medio de pesos en medio de la campaña tú sabes tratando de y entonces Luis Abinadel al parecer le dijo mira si no coge el millón y medio de Gonzalo te voy a dar tres cosas que se dan en los temas pero eso ocurrió de manera tras bastidores no pública entonces el padre Rogelio en una entrevista se le zafo con nosotros y ya tú sabes eso se hizo viral y entonces ahí empezó el tema y todo el mundo a llamar al presidente al hoy presidente entonces candidato que si eso era verdad y al padre Rogelio entonces después de ese tipo de cosas el programa se fue consolidando se fue posicionando muchas personalidades como puedo mencionar alguna Circe Almanza que es la presidenta de la asociación de industriales el aire de R.D. Servio Tulio cuando le hablaban del proyecto decían unos muchachos pero entonces después que salían de las entrevistas que veían la profundidad de las preguntas el debate el análisis entonces se sentían como y entonces eso nos fue dando un espacio interesante y la despedida a mí en ese programa fue que me llevé de la ministra de la juventud no con ánimo de dañar a nadie porque no es un tema personal con nadie me llegó una primicia yo la investigué certifique la documentación la investigué y yo sabía que eso era un palo noticioso si yo suelto esto y así fue entonces yo traté de contactarla a ella antes de verla para escuchar la versión de ella porque yo tenía una acusación en su contra nunca hubo forma una vez hice la denuncia abrimos los micrófonos a ella al jurídico del ministerio para que diera su versión de la denuncia y nunca respondieron y entonces aparentemente en las investigaciones que se desarrollaron tanto por la dirección de compras ética de contraloría algo encontraron que el presidente decidió destituirla y entonces se fue la despedida de cachis ok y ahí fue hay una situación que se le llama bocina a muchos periodistas del pasado gobierno no sé en este gobierno que está pasando en el caso tuyo de ustedes el equipo que te acompaña han tenido alguna situación con este partido mira eso es normal porque cuando tú haces opinión política desde que tú tomas postura en la vida con relación a un tema la mitad de la gente no va a estar de acuerdo mucho más cuando son temas políticos que afectan intereses políticos empresariales entonces si tú haces una opinión hoy ponderando por ejemplo la medida que tomó el presidente de los pasajes aéreos si yo agarro en el programa y digo mira me parece bien porque la comunidad dominicana en el exterior nunca ha sido tomado en cuenta y una vez aparece un grupo para la lista le están pasando sus cheques eso que ya está cobrando pero entonces a veces tú al hagas algo que hace la fuerza del pueblo o hace el PLD y ocurre lo mismo con los seguidores de los cinco partidos yo te digo la verdad nosotros nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo interesante cuando yo comencé a recibir y cada uno de los muchachos de los diferentes partidos críticas y cuestionamientos digo lo estamos haciendo bien claro había un PRMita que a veces nos atacaban de PLD los PLD nos atacaban de PRMita y los de Lionel nos acusaban de PLD digo estamos haciendo algo bien porque si solo nos acusaran de una tendencia entonces ya hay un problema fue difícil fue difícil hacer la transición de deportes a política o fue algo que siempre tú tenías como elección la política siempre era la política lo que pasa es que la oportunidad se me abrió para entrar a los medios a través del deporte y no me arrepiento porque yo fui jugador de béisbol como la mayoría de los niños dominicanos la diferencia a mí tú eras lo que decías no porque entonces el escogido perdió como perdió este presidente en vez de el escogido y me clavo una cosa no no tú sabes que el dominicano tiene un tema Juan Carlos y es que todos jugamos béisbol de niños como en Brasil juegan los niños fútbol y hasta el que tú le preguntas de grande ¿qué pasó? ¿por qué no te filmaron un tobillo? en mi caso no era así yo era bueno en realidad incluso llegué casi a firmar a profesional pero es una historia yo tengo que escribir un libro en mi vida porque yo me quité dos años que en esa época eso se usaba los peloteros se quitaban la edad tuve problemas me descubrieron entonces yo conocí el Romo y el Hanberg y el Sol del Varte el caso es que como yo se me abrió la oportunidad de entrar a los medios en el área de deporte yo conocía del béisbol y bueno puedo narrar los juegos pero en el fondo siempre era la política que me gustaba porque la política es la única forma o el único instrumento que tú tienes de transformar la vida de mucha gente a través de las acciones sociales o sea la gente no entiende la gente dice pero y por qué si fulano tiene dinero empresario para qué se mete en política el problema es que desde el Estado por ejemplo un ingeniero o un empresario quien sea que tenga dinero que lo haya hecho de manera privada no puede coger su patrimonio para ayudar a todos los pobres del país puede tener una parte de responsabilidad social la padre en una escuela pero no puede coger dinero de su patrimonio de su familia para eso pero la vocación del Estado es precisamente servirle a la gente entonces por eso los tipos van a la Cámara de Diputados van a la Alcaldía para desde ahí impactar con cada cosa que tratan de hacer a la gente el problema es que hay muchos de ellos aunque hay gente que también le da el efecto Pablo Escobar tienen tanto dinero que lo único que necesitan ahora es poder es poder también buscan escudarse buscan legitimar capitales que no están limpios hay de todo tú ahorita mencionaste al inicio de esta entrevista Elvin Castillo mencionaste los Castillo Castillo y que veo que tú metes como unas jotas intercaladas para mayor intelectualidad privando es más fina una vuelta intercalas unas jotas como para mayor intelectualidad Castillo lo que pasa es que ustedes quizás no van a entender mi dialecto mi léxico como yo me formé en Holanda en que Holanda en uno helado mencionaste al inicio quizás lo que puede ser una nueva forma de hacer negocios en el periodismo que es aquellos que están saliendo sin nombre sin arraigo social a hacer en las redes sociales ser extorsionadores hay una industria de eso en el país eso es penado tú que conoces hay que trabajar en eso por eso esto es muy sensible porque es un hilo muy fino entre la libertad de expresión que todo comunicador y todo ciudadano debe defender hasta la muerte la libertad de expresión a protestar a quejarse a criticar lo que los políticos o los empresarios no hace bien pero también hay un hilo muy fino en el libertinaje hay gente que se aprovecha de eso usa las redes ahora para inventar cosas atrás del aire atrás de view porque youtube paga porque el tráfico y empiezan a tirar bolas y sale un tipo y dice de repente en un canal de youtube que el tipo tiene todos los días que juan carlos picharles tiene un video con dos mujeres que tiene y que lo voy a tirar y que lo voy a tirar ahorita y que el carrer con dos 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 porque está hablando de una figura no pasa el video pero ya tuvo lo vio entonces hay tipos que se han dedicado a eso una mentira repetida mil veces se convierte en verdad hay mucha gente haciendo eso yo creo que eso debería regularse debería regularse sin afectar la libertad de expresión porque hay mucha gente haciendo daño y también hay gente que le cuesta toda una vida construir un prestigio y un buen nombre y un pendejo agarra y hace una denuncia y la en lo que la posverdad se determina si eso fue mentira o fue verdad eso está corriendo en la red y no hay como borrarlo aquí tú sabes la gente que le dañaron la carrera artística nada más por decir ese es homosexual es homosexual y se inventan un cuento y se le dañó la carrera artística por eso realmente realmente tú entiendes cuidado te estás riendo cuidado realmente tú entiendes que hay una cuidado 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 tú entiendes que hay una justicia hay una libertad el o sea la la justicia que hay una verdadera justicia o sea independiente 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 como se ha vendido mira hay avances que nadie puede ocultar o sea lo que ha estado haciendo miriam germán y berenice wilson camacho y el presidente con el hecho de no inmiscuirse en las cosas que hace el ministerio público porque hay mucha gente que no entiende que el ministerio público es un poder independiente aparte del ejecutivo pero como eso nunca pasaba en este país la gente se sorprende cuando el presidente dice no es que el ministerio público independiente y ellos han hecho un gran trabajo ahora el término independiente y el término como tal taxativamente es un poco complicado porque el presidente fue que designó a esas personas y todavía están bajo la responsabilidad de él el presidente ha dicho que va a hacer un esfuerzo para sacar a través de una modificación constitucional el hecho de que el procurador no lo designó el presidente claro y entonces cuando eso ocurra ahí sí se va a poder decir plenamente que es una justicia independiente porque no tiene un jefe inmediato o sea cuando el procurador general de la república no lo designó el presidente que se atrave hasta de voto popular pero 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 si ha habido avances o sea lo que está pasando en este país independientemente de que haya gente que se sienta perseguida que se sienta afectada lo que ha ocurrido aquí de tener cinco generales activos presos tipo que eran el corta del presidente hermano relacionado y lo que falta sí o sea eso aunque mucha gente no lo entiende y no lo valora en el tiempo eso tiene un valor porque eso manda un mensaje a la sociedad claro y da mayor seguridad seguridad buenas hola buenas tardes hermano de juan carlos pido por favor me permita saber un par de preguntas hermano el vico total identificando para que él ve una de las personas que yo respeto y a miro mucho un jovencito que de verdad que de que lo conocí he valorado mucho sus comentarios llegó un momento sí que yo pensaba que él estaba medio medio manipulado por el partido del gobierno anterior pero después di cuenta que no que él se se zafó y demostró que él es muy independiente el viste quiere hacer una del 1 al 10 por favor cómo va el senado pero no me acuerdo del 1 al 10 yo le he puesto la mano al teléfono no es la vaina tuya disculpa me es que si me paro tú puedes decir ya yo termine no 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 dinámica oiga arranque que usted tiene dos minutos para hacer toda la pregunta que usted quiere y usted me dice juan carlos termine lo escucho por la radio del 1 al 10 el senado del 1 al 10 por los préstamos afuera el 1 al 10 5 para ayudar a los 5 y la alcaldía la alcaldesa del distrito carolina vamos a dar un 7 para ayudar a la alcaldía de la alcaldía de la alcaldía de la justicia la justicia 99 99 y el presidente el presidente está en 77 que tiene igual a la misma pregunta que me voy para la pausa alto una cual si me pregunta el reto a los Esa es buena pregunta ¿Cuál es la valoración? Tres Ahora hazme la misma pregunta Primero tengo que agradecer a nuestro amigo Elvin Castillo, que te va a quedar con nosotros porque vamos a regalar unas boletas después de la pausa que me trajiste Hazme la misma pregunta, que me voy a la pausa hermano Juan Carlos, ¿cómo va el Senado? ¿Del uno al diez? Cuatro La alcaldesa, del uno al diez No, no, la alcaldesa va de último El presidente, la justicia La justicia, la vamos a dar un nueve igual, sí ¿Al presidente? Eh, nueve también Yo le doy al presidente ¿Y a la alcaldesa? Un doce Adelante Oscar Carraquillo Ya estamos de vuelta Bueno, continuamos Continuamos Con nuestro invitado Hey, querido amigo Elvin Castillo Nos ha traído unas boletas aquí Que yo quiero Las regalemos a nuestros oyentes Claro Háblanos de este evento Eh, nuestro Nuestros queridos artistas internacionales Tony Dice Y Jerry Rivera Este viernes El 17 de diciembre Eso mañana Eso mañana ¿Usted sabe que producciones Las dirige una amiga Y hermana de ustedes Pero amigas También Loreny Solano Es muy intensa Trabaja mucho Entonces Incansable Entonces Loreny Está armando este concierto Tú sabes como el dominicano De una vez No, que aventura Son públicos diferentes Pero para la gente De la buena música Y no solo No solo Mimodía Por ejemplo Hay gente Yo mismo soy uno Que voy para allá A ver a Jerry Rivera Y me encanta La música de Jerry Y Tony Tony también Tuvo en su época Tiene algunos temas Que pegó Un reggaetonero Puerto riqueño Que está tratando De relanzar su carrera Pero que llegó A colocar algunos éxitos También Una colilla de cigarro No, y Jerry Jerry tiene un público Aquí Cara de niño Y no envejece No, no, se pone viejo Entonces eso va a ser En el anfiteatro De San Bill Mañana a las 8 de la noche Y hemos traído Una boleta Para que el público Que quiera ir Del gusto A las 2 de la De su clásico Navidad Mira, vamos a hacerlo De la siguiente manera Yo voy a recibir Una sola llamada Para que Esta sola llamada Tenga la oportunidad De ganarse Dos boletas VIP Y vamos a regalar Entonces En nuestras redes Yonguito Atracate la boleta No, yo no le he puesto Yo te la pasé Tal y tal cual te la pasé Y entonces Vamos a regalar Cinco boletas Generales ¿Verdad? Cinco boletas Generales Atracate 3 ¿Qué no? Cinco boletas Generales A través de Promueva la unión familiar Ese que va a llamar En una llamada Para las 2 VIP Que sea con su esposa 829-947-9620 También La línea internacional Si usted quiere Regalársela a alguien Aquí Puede hacerlo A través del 1-862-320-0075 Tony Dice Jerry Rivera Esto es Mañana A las 8.30 De la noche En el centro De eventos De San Pil Así es Vamos a Jerry Rivera Que tiene un repertorio Colocado en el corazón De la dominicanidad Claro Bastante extenso O sea hablar de buena salsa Es mencionar a Jerry Rivera Somos de extremo Extremo eso Colocado en el corazón De la dominicanidad Para todo nuestro público De la tránspora Ah yo soy comunicado Apaga yo me formé fuera Si claro Fuera de tu casa La melodía en las calles Ya lo saben Vamos a recibir esta llamada Y también recuerde Nuestro whatsapp 829-947-9620 Ahí nos puede escribir Y tenemos 5 boletas Para regalárselas Para que vaya mañana Es una noche de body A darse este conciertazo Ya lo saben 829-947-9620 829-947-9620 También tenemos Bueno la línea internacional Como repetí 1-862-320-0075 Buenas Buenas tardes Tumbé la llamada ahora Ahí misma Ahí está Buenas Hola Hola Hola, hola ¿Quién me habla y desde dónde? Hola Hola ¿Quién me habla? Buenas tardes Carla Hola Hola Carla ¿Cómo estás? Bien ¿Y ustedes? Muy bien ¿Quieres ir al concierto De Tony Dice Y Jerry Rivera Mañana? Por supuesto Pero Con mi esposo ¿Verdad? Claro Con tu esposo Aquí tienes Aquí tienes Claro Aquí tienes dos boletas VIP VIP Para que vayas a ver este concierto Ey Mesa B25 Silla 1 y 2 Para que estén ahí agarrados de la mano Sí Claro Bueno Escríbenos al whatsapp 829 947 9620 Con tu nombre Y ya te vamos a mandar la información Para que vengas Puedes venir O esta misma tarde Hasta las 4 de la tarde O si no mañana En horario laboral Ok Gracias Gracias Siempre disfruta Oye Si viene mañana Me trae comida Álvaro Yo creo que a la esposa Ella le va a pasar Como pasó a mí Estos días Tuviste que ella llamó Para ir con mi esposo Pero el esposo No sabe de eso El esposo Ella tiene otro plan La mía Me dice Estos días Mi amor Hay comprado Un boleto Para llamar a Tenchi Y el de la noche Ay hoy es buenísimo O sea La gente Y todo Pero yo tenía unos planes Tú tenía unos planes Establecidos 4 horas Con la doña Viendo a Tenchi Tú volverás No puedo jurar No hay que subir La doña La doña Hay que subirla En la salida En los cumpleaños Claro Me trajeron pa'ca No tuve No tuve otra vez Antes te decían Ay ya tú tienes mucho Que no me das Ni siquiera un beso Ahora te dicen Tú tienes más de dos semanas Que no me estoy a Instagram Que no me salga Bueno gracias Elvin Castillo Por estar con nosotros Aquí en Gusto de las 12 Gracias Hermano Agradecerte Y abrirte siempre Las puertas De este programa Esto está a tu imposición Gracias Yo también a la orden Para ustedes Y su público De verdad Que es muy chulo La cabina El concepto Me gusta muchísimo Rígalo 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 Gracias Ahí está Amigos A ustedes también Muchísimas gracias Por estar con nosotros En sintonía El Gusto de las 12 Recuerde Mañana tiene otra cita A partir de las 12 del mediodía Por la Roca 91.7 También a través de TV Quisqueya 1096 de Optimum Vega TV Claro 48 Y al T52 Y si te perdiste El programa Puedes sintonizarnos A través de YouTube Ahí está todo el contenido Y en nuestra plataforma Dominica Network Bye bye Y hasta mañana El gusto El gusto de las 12